Hola, hola mis dulzuras. Aquí estamos una vez más para mostrarles parte de mis compras para esta Navidad 2023. Si no has visto la primera parte de este video, te lo dejo por aquí. En esta segunda parte quiero empezar por ropa. Y esta ropa que les voy a mostrar es de Amazon, así que les llega a la puerta de su casa. Voy a empezar con esta pijama. Pijama otra vez. A mí me encantan las pijamas para este tiempo que se pone fresco. Se pone frío. Aquí tengo también un jacket y una blusa que les voy a estar mostrando. Esta pijama es roja con estas estrellitas blancas. Es súper cómoda, chicas, y también es bastante suave. Esta la pedí en talla L, pero corre en su size regular. Esta la tienen en muchos otros colores. Les voy a estar dejando imágenes de los colores que tienen disponibles. Y también estas las tienen en tallas grandes como XL y XXL. En pantalla les va a estar saliendo imágenes de cómo me quedó a mí, de cómo se ve la pijama. Esta es de la marca Ecowear. Y les voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Esta otra pieza que pedí es una blusa casual que, por cierto, la tienen en muchos otros colores. Les voy a estar dejando imágenes de cuántos colores tienen disponibles y las tallas también que tienen disponibles. Me gustan estos detalles que trae en las mangas y también que la blusa es bastante fresca. Chicas, les quería comentar sobre la blusa que es muy cómoda. Esta parte de aquí es como un t-shirt, como una tela polo. Tiene algodón y también poliéster. Extiende bastante y esto aquí es muy, muy fresco. Las tienen en varios colores y les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Otra pieza, chicas, que pedí es este jacket que es como una camisa. Tiene el estilo de una camisa. Es bastante pesado, pero en el cuerpo no se siente así. Trae bolsillos en esta parte de aquí y también trae bolsillos a los lados. Te abriga súper bien. También las tienen en otros colores. Estos cuadros los tienen en blanco y negro. Van a estar apareciendo en pantalla por si no te gustan, pues, estos colores. Esta la pedí en una talla M y corre en su 6 regular. Bueno, mis dulzuras, y van a encontrar todos los enlaces de estas piezas en la descripción del video. Ahora voy a seguir. Les voy a mostrar esta cinta que está preciosa. Es una cinta dorada que es para mi árbol. A ver si la cámara me baja la luz. Ahí está. Esta cinta trae 10 yardas. Déjenme ver. 10 yardas y es de 4 pulgadas. Si la tienen disponibles, van a tener el enlace en la descripción del video, porque a veces cuando se agotan este tipo de artículos, no salen ya en la página. Por lo menos eso me pasa mucho en Etsy, que fue donde la compré a una chica. Es una empresa. Yo digo una chica porque tiene la foto de una señora o una muchacha. Bueno, esta me costó creo que 32, porque tenía descuento. Por eso la compré. Tenía otra cinta, muy parecida a esta, pero combinaba el dorado y el plateado. Siguiendo con mi decoración navideña, encontré este ángel en Hongwoods. Este es dorado y en esta parte es blanco. Miren el diseño que tiene en la parte de abajo. Espero que la cámara pueda captar los detalles. De estos tienen unos pinitos que son preciosos, pero yo no necesito los pinos, así que no me los traje. O no los necesitaba porque tengo un plan con el comedor, así que todavía no me he decidido si los voy a buscar. Este, déjenme ver, está por $14.99. Miren el tamaño aquí. Otra pieza que conseguí en Hongwoods y que no pude dejar pasar, a pesar de que no es el tema que estoy utilizando este año, es este. Mírenlo aquí, el señor, salúdenlo. Está en dorado. Este me parece que lo he visto en plateado. Espero que la cámara lo esté captando ahí. Me encanta ese tono de dorado que tiene. Este está por $19.99. Está pesado y grande. Aunque no es el tema, lo puedo utilizar para decorar. No importa, lo puedo utilizar en mi habitación, también en la entrada. Que recuerden que tenemos mesa nueva. Todavía no la he abierto. Ya llegó, no la he abierto. Tengo que desempacarla y pintar la pared de la entrada. No sé si un color claro, el mismo color que tiene la casa. Porque esa pared tiene un tono un poquito más oscuro que el resto de las paredes. Así que todavía no me decido. Siguiendo con las compras, también tengo estos pajaritos. Que son rosaditos. Miren, se está hasta despegando el clip. Rosaditos y tienen unas perlitas. Estos son de la tienda At Home. También los he visto en otros colores. Aquí tengo decoración, chicas, que me puede servir para cualquier temporada del año. Como esta bandeja blanca. Con las agarraderas en dorado. Esta es de Burlington. Por $16.99. Tiene un buen tamaño. Tiene el tamaño que me gusta. Que no es exageradamente grande. Y tampoco es muy pequeñita. Aquí me cabe cualquier base. Y otro detalle. Otra bandeja que conseguí. Pero esta fue en Homewoods. Aquí ya les dije que fue en Burlington, ¿verdad? Díganme que sí, que se los dije. Porque ahora estoy confundida. Esta es de Homewoods. Miren los detalles. De las agarraderas. Y es en madera. Esta está por $19.99. Como es temporada navideña. Este tipo de base se utiliza mucho. Especialmente los que son en mercurio. Ese plateado precioso. Pero yo conseguí esta en Burlington. Y esta es dorada con blanco. Esto llama navidad por todos lados. La voy a poner así. Para que vean más o menos el tamaño que tiene. Esta la conseguí para la temporada de otoño. Y está por $12.99. Voy a ver si ahí puede enfocar el precio. El material es bastante delicado. Es ese vidrio muy finito. Que se puede quebrar fácilmente. Otra pieza que conseguí para mi decoración navideña. Es este muñeco de nieve. Vamos a ver si la cámara baja la luz. Porque cuando ve el blanco. El foco. Se me deslumbra un poco. Tiene detalles aquí en dorado y blanco. Aquí abajo también. Es como madera. Tiene aquí la naricita en rojo. Aunque se ve un poquito más naranja que rojo la naricita. Pero a mí me gustó mucho. Esta está por $12.99 en Hongwoods. En Joan hice unas compras de ramas. Y entre ellas están estas doradas. ¡Ay! Qué bello se ve eso ahí en cámara. Qué precioso. Estas ramas en dorado. Déjenme ver si tiene el precio. ¿Por qué no tiene la etiqueta? De estas compré tres. Y el precio original es de $9.99. Pero las compré en descuento. Les conté. Me parece que en el video anterior. Que fui y no tenían descuentos. Y salí por ahí mismo. Entonces ya la pusieron en descuento. Y aproveché y las compré. Miren qué bellas son. Esto se puede usar para una guirnalda. Para una mesa. Para decorarla. También para el árbol. No sé si ahí se ve. Ay qué bello está esto. Esto está bello. En Joan. Bueno, Joan se quedó con la mitad de mi bolsillo. Con estas ramas. No por lo costosas. Sino porque compré bastante. Miren. Tengo estas otras en verde. Que tiene este detalle. De las bolitas blancas. Y se ven como si le cayó una lluvia ligera de nieve. Vienen así en caída. Y estas las voy a utilizar para decoración. Me parece que las voy a utilizar para mi guirnalda aquí. Para los espejos. De estas tengo bastante. De estas. Míralas aquí. De estas. Estas están por $9.99. Tienen un 40% de descuento. Si no me equivoco. Pero vayan a la página. O descarguen la aplicación de Joan. Ya que cuando tienes la aplicación. O también lo puedes buscar en Google. Si quieres ver los cupones. Pones Joan Cupones. Y también te sale un 20% de descuento. En el precio total de tu compra. O sea que. Aparte del 40%. Te bajan el 20% de la compra total. Si son $50. Con todo y descuento. De esos $50. Te van a bajar un 20%. Así que. Agarren esos trucos. Para que compren. Con descuentos. En Hobby Lobby. Compré dos guirnaldas. Que por supuesto. También estaban en descuento. Estas. Me van a ayudar. A complementar. La guirnalda que ya tengo. Que es de la misma compañía del árbol. Pero recuerden. Que por. Tan buena calidad. Que tenga una guirnalda. Para que se te vea bonita. Tienes que. Meterle ramas. O agregar otra guirnalda. U otras guirnaldas. Miren. Tiene un tono. Verde. Pero. Se ve nevado. Como azulado. Porque tiene nieve. Y me gusta la caída. De esta guirnalda. Se ve bastante natural. Aunque sabemos que no lo es. Pero luce muy natural. De esta. Tengo dos. Ay Dios. Y esta. Su precio es. De $34.99. Recuerden. Que en Hobby Lobby. Ponen el 40%. Y el 50% de descuento. En su decoración. De temporada. Y en la pasada. En la de otoño. Si van después que paso. Un 70. Y hasta un 80% de descuento. Miren. Compré estas ramitas. Que su precio original. Es de $2.99. Con el descuento. Salen súper económicas. De estas. Tengo seis. Falta otra por ahí. Y ahora sí chicas. Para terminar. Estoy llena de escarcha. De brillo y de todo. Para terminar. Tengo. Estas ramas. Que son nuevas. En At Home. De estas. Solo tengo dos. Porque solo conseguí dos. Estas tienen un precio. De $3.99. Y son bastante grandes. Si las quieres poner. En una base. Con alguna flor. Espectacular. O también. Si las quieres poner. En tu árbol. Ahí casi no lo notan. Porque el árbol. Está un poquito. Más para allá. Bueno chicas. Y con todo. Este brillo encima. Con esto. Yo me despido. Espero que este video. Les haya gustado. Recuerda regalarme. Un me gusta. Un like. Suscribirte. A este canal. Si todavía no lo has hecho. Que es totalmente gratis. Y nos vemos. En un próximo video. Bye bye.